¡Buenos días Sevilla y buenos días Andalucía! ¡Ay, guau! ¿Cómo está esto de alto? Fijaros, y tengo aquí el foco y entonces no puedo ver todos los rostros, pero uno a uno, bienvenidos. Y vamos a aprovechar estos 50-60 minutos que tenemos. Lo más intensamente posible. Yo había preparado un documento, pero como soy hada, hago estas cosas. Casi siempre los documentos en PDF me los convierten y ahora tenía que ser PowerPoint. Afortunadamente para mí, porque así no os vais a distraer con nada que haya en pantalla y me podréis prestar atención a mí. Emprender. Yo estoy convencida de que todos nosotros tenemos un ganador dentro. ¿Bien? Lo que pasa es que no nos van dicho así desde pequeños. De pequeños nos dicen que hay que estudiar matemáticas, hay que estudiar geografía, pero no se nos enseña a vivir. ¿Bien? No se nos enseña a ser triunfadores, a salir a ganar a la vida. Y la mayoría acabamos aprendiendo por el método de ensayo de error. Ahora se ha puesto muy de moda esto de ser emprendedores porque, como no nos contratan en otras compañías, esto del micrófono este que va y viene... Esperaros, a ver si consigo darle... ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que bienvenida la oportunidad de emprender algo nuevo. Yo provengo del sector publicitario. Hace muchísimos años era publicista y eso me ha dado todo un bagaje que me ha permitido luego salir adelante. Entonces yo tenía un cliente que era Smirnoff y la directora de marketing años después se convirtió en mi agente literario. Y ella me decía cuando nos reencontramos que pensaba que yo llegaría a ser una gran directora de una gran agencia de publicidad. Y dijo, pero no, no lo has sido. Eso no ha sido así, no te has convertido en ello. Dice, en cambio, has conseguido ser la directora de tu vida. Y eso muy poca gente puede decirlo. Curiosamente, pienso que esa es la definición de emprendedor. Dirigir la vida propia. Es lo mejor que podéis hacer por vosotros. Antes Gaspar decía que uno de mis libros se titula El secreto está en el genio. El genio como sinónimo de carácter, de personalidad. Vais a ver que me muevo mucho por el escenario. Si alguien quiere filmar, veréis que me salgo de foco de repente porque vengo a saludar a los de esta esquina también. Es que la sala es enorme. Entonces, esto es una oportunidad para contaros cosas. El secreto está en el genio. El carácter, la personalidad, pero también la genialidad. Hace poco escuché la ponencia de una persona que decía, emprendedora, que ya decía que había que escuchar a los amigos y había que escuchar a los conocidos y que si no había un restaurante para pulgas, pues que no había que montarlo, porque eso significaba que no había un nicho de mercado, que no había una necesidad para un restaurante de pulgas. Y yo pensé, pues vaya, ¿dónde está entonces la creatividad y el abrir nuevos caminos? Si esto lo hubieran pensado todos los grandes emprendedores de la vida, de este mundo, pues a lo mejor no existiría internet, ni los móviles, ni muchísimas cosas. Porque como no había antes, no hay, significa que no hay necesidad. Los publicistas, sigo teniendo alma de publicista, pensamos que hay que detectar las necesidades latentes de la gente y ver qué podemos darles. Y si no, las inventamos. Porque eso es lo que hacen los ganadores. Los ganadores siempre tienen un plan. Los perdedores siempre tienen una excusa. ¿Cuántas excusas tenéis? Apuntaros. Si quiero ser un ganador, me voy a tener que organizar un plan. Las excusas solo sirven para practicar lo que yo llamo el acuseiner y el quejeiner. ¿Os suena, verdad? En este país somos muy dados a quejarnos y acusar. Siempre buscar un culpable. La culpa la crisis. La culpa la tiene el chachachá. ¿Y yo qué? ¿Y los tres dedos que apuntan a uno? ¿Qué cuentan? Como contribuido por acción y por omisión a ese resultado que no me gusta. ¿Lo habéis considerado? Salir a ganar consiste en hacerse un plan. Pero no un plan cualquiera. El secreto está en el genio. ¿Cuántos de vosotros cree y considera que tiene un don? A ver, manos arriba. ¿Y el resto qué? No, ¿qué tenéis? ¿Más de uno? ¿Sí? Vale. ¿Cuántos tenéis? Cuatro. ¿Cuatro dones? Uy. ¿Y ocho? Todos los que os dé la gana. Otra de las cosas que no nos han dicho es que tenemos que ser singulares, diferenciarnos de los demás. Aunque montéis un restaurante que haya veinte en vuestra zona, aunque sea otra página tipo Facebook, lo que tenéis que pensar siempre es que tenéis que darle vuestro toque particular, vuestro toque genial, que nadie más tenga ese toque. Y entonces, es una salsa, por ejemplo, y esa salsa, que la habéis hecho vosotros y es como el secreto de la Coca-Cola, pues no se la dais a nadie. Pero el que quiera probar esa salsa tendrá que ir a vuestro restaurante. Tenéis que pensar siempre en diferenciaros, porque si queréis ser como los demás, os van a quedar las mirajas. Suele haber mucha gente peleando por el mismo pastel, solo podemos sobresalir y ganar si nos diferenciamos. Claro, si hacéis lo que hace todo el mundo, el camino ya está abierto y ya está atrellado. Entonces, en principio, las ganancias, hay muchas más ventajas, vamos a decir en teoría, ¿bien? Al principio hay más ventaja, porque el camino ya está abierto. Yo no tengo que pelearme con nadie, nadie tengo que convencerle de mi idea, de lo que yo hago, porque hago lo que hacen los demás. ¿Bien? ¿Qué pasa? Que a la corte hay unas ganancias, pero a la larga, a la larga, uno se queda sumergido en esa masa uniforme y no destaca. Y luego se pregunta, bueno, ¿por qué yo no? Vuelvo otra vez a la cruz Heiden, o el que Heiden, ¿por qué yo no? ¿Por qué a mí no vienen? ¿Por qué no vendo? ¿Por qué haga lo que haga? No tengo éxito, no triunfo. Claro, una de las claves está en que está uno haciendo lo que hacen los demás. No se significa, nadie coge y dice, uy, ¿dónde vas? ¿Cómo se te ha ocurrido eso? Yo soy una emprendedora sin empresa. Quiero decir que no he montado una empresa porque soy muy individualista y me gusta ir a mi aire. Pero cuando me dio por empezar a escribir, yo escribía, como ya le ha dicho Gaspar, cuando me ha presentado, pues soy transgresora y soy distinta, pues tengo otra manera de ver la realidad. La mía, ni mejor ni peor, es la mía. El primer libro que quise publicar, vosotros creéis que me estaban esperando en las editoriales y cuando yo llegaba decían, pasa Rosetta, qué alegría que hayas venido. No, me decían que yo no tenía talento, que lo que yo escribía lo escribía todo el mundo. ¿Sabéis lo más gracioso de todo esto? No se leía en mi libro. Pero se ve que tenían aquí dentro un escáner. Claro, al final, pues ya llevo 18, porque seguí insistiendo, porque yo creía en mí. Eso es otra de las cosas que tenéis que hacer, creer en vosotros como nadie jamás creerá. Y estar mentalizados, porque el salir a ganar consiste en tener un plan. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Vale? Y estar preparados para un resultado negativo. Eso que dicen fracaso. Porque ya también podéis apuntaros que se acabó la palabrería negativa. Vuelvo otra vez a la infancia. Nos han dicho ¡Ah, tú vales! Hombre, sí, claro, que hay siempre que se lo han dicho a su familia, que le han dicho a tu vales. Te puedes comer el mundo, el mundo te está esperando, el mundo necesita de ti, pero a la mayoría le dicen ¡Uf! Tú queda bien. No sobresalgas en clase. Y me vais a decir ¿de verdad? Eso lo dicen. A lo mejor no se dice literalmente, pero sí de una forma subliminal el metamensaje, es decir, el mensaje del mensaje, lo que significa es sé igual, fúndete con la masa. ¡Ah, no! No, no. No, porque entonces no vamos a salir de nuestras crisis particulares o oportunidades en la vida. Hay que diferenciarse. Ese organizar un plan hay que tener una estrategia, pero para poder hacer una estrategia hay que fijarse un objetivo. Y para fijarse el objetivo hay que pensar ¿qué quiero conseguir y por qué quiero conseguirlo? Y otra pregunta ¿qué tendré que hacer con tal de darme la oportunidad de conseguir eso? ¿Y sabéis cuál es la pregunta del niño? ¿Estoy dispuesto a hacer lo que tendré que hacer y más? Porque eso es una de las cosas que teniendo una buena idea, teniendo cualidades, muchas cualidades para triunfar en la vida, acaban haciendo que uno tire la toalla pensando que no vale. ¿Por qué? Porque no se ha planteado una situación realista de tal vez no consiga lo que yo quiero al primer intento, ni al segundo, ni al tercero, ni al cuarto, ni al quinto. Me van a cerrar puertas en las narices, me van a decir que como yo hay 50.000, que locura, ¿a dónde vas? ¿Cómo se te ha podido ocurrir eso? Pero si eso no lo he hecho nunca a nadie, precisamente por eso voy a hacerlo yo. ¿Qué sucede? Que si no os habéis planteado el estoy dispuesto a hacer lo que tendré que hacer y mucho más, al primer contratiempo la persona empieza otra vez con el acuseiner y el quegeiner, en vez de con el solucioniner y tira la toalla y entonces empieza esto no puede ser, la situación está muy difícil porque eso es típico de la actitud de salir a perder. Problemas en todas partes. Todos son excusas fantásticas para decir no, eso no tengo que hacerlo. Claro, diferenciarse a la larga os va a traer el éxito si consideráis que realmente os merece la pena hacer el esfuerzo que tenéis que hacer y mucho más porque del dicho al hecho hay un derecho. Cuando no se hace un plan estratégico de este es mi objetivo esto es lo que quiero conseguir ¿cómo voy a hacer para conseguirlo? ¿Qué problemas pueden surgir por el camino? Porque esa es otra de las cosas que hacen los que salen a ganar. plantearse preguntas por ejemplo ¿cuál podría ser el peor escenario posible? y si ese potencial peor horroroso escenario posible se diera ¿yo? ¿cómo lo solucionaría? ¿cómo lo abordaría? mi abuela yo soy valenciana no sé si se me nota mucho en el acento porque con lo de Rosetta hay gente que se cree que soy italiana no me importaría a mí me dejáis cuatro días en Sevilla y termino hablando con el acento andaluz porque se me pegan los acentos y me divierte muchísimo yo donde voy me fundo procuro fundirme con la gente porque a mí el ser humano me chifla hago lo que amo porque es mi pasión y mi visión en la vida eso me lleva a deciros que hacer lo que queráis hacer pero pensar siempre que tenéis que salir a ganar que tenéis que ser el mejor y la mejor en cada cosa que hagáis y estaréis pensando pero Rosetta ¿cómo voy a ser el mejor o la mejor si hay 50.000 300.000 millones ¿por qué? porque no se puede ser un conjunto de personas excepcionales de todos los mejores ¿por qué conformarse con la mediocridad en vez de ir a buscar la genialidad y la excelencia? ¿por qué conformaros con la solución menos mala o la opción menos mala en vez de ir a por lo mejor? ¿os conformáis o peleáis? porque una de las cualidades que tiene que tener y tiene de hecho el que sale a ganar a la vida es ser competitivo ¿conocéis por casualidad a lo mejor habéis visto la película habéis leído el libro la leyenda de Sea Biscuit ¿os suena? es un caballo bueno era un caballo en la gran depresión americana era un caballo que no tenía el tamaño que tenía que tener para ser un caballo de carreras era hijo de un caballo ganador ganador de carreras muy triunfador y fijaros la sucesión de cadena la cadena los eslabones de aparentes desgracias que llevan a encontrarse un equipo de personas podríamos decir fracasadas en la vida o con una historia muy dramática porque quien compra el caballo ha perdido a su hijo en un accidente de coche el niño se mata aparte de haber perdido primero a la mujer se ha arruinado en la depresión americana lo ha perdido todo pero es un luchador es muy competitivo y compra el caballo con ello va un entrenador y un jockey el jinete el jinete ama al caballo y el caballo también se enamora del jinete el caballo lo habían apaleado y habían pegado muchísimo y lo habían cerrado en las carreras porque no tenía el caballo que tenía que tener o sea de entrada fijaros con las cosas que uno tiene ya que luchar porque a priori nos colocan una etiqueta y dicen tú como no reúnes las características X que son las típicas tópicas de la media tú no puedes hacer eso oiga perdone no sé lo voy a intentar a ver igual sí igual no y Durain también era muy grande para ser un ciclista pues anda que menos mal que era grande porque si no ¿qué pasa con el caballo? que empiezan a entrenarlo y un día en uno de los entrenamientos empieza a correr otro caballo al mismo tiempo ¿qué pasa? que el caballo Sea Biscuit empieza a calopar y el entrenador se da cuenta entonces cuando le prometran le dice el dueño le pregunta al entrenador ¿cuál ha sido el tiempo? y dice no se lo va a creer usted ha batido el récord ningún caballo ha corrido así en este circuito ha sido un tiempo impresionante y dice pero ¿cómo ha podido ser esto? si este caballo dicen que es un desastre que no sirve para correr ¿sabéis que le contestó? dice le hacía falta un poco de competencia necesitaba competir como no tenía con quien competir y solo le apaleaba era una manera de decir que no creían en él el caballo era un caballo derrotado le enseñaron a salir adelante ¿creéis que fue fácil? no la historia es preciosa porque además es real yo os invito a que leáis el libro o busquéis la película porque es increíble como es el sacar la genialidad el ser capaz de ver la genialidad cuando otros solo ven piedras ellos ven los diamantes la genialidad no está siempre a la vista uno no sale desde pequeño pintando cuadros como Picasso o Miguel Ángel no sé haciendo cosas extraordinarias y sin embargo todos tenemos un talento o más de uno dentro de nosotros el caballo cuando ya empieza a ganar bueno claro el dueño como es tan competitivo pues le echa un órgano al super ganador al dueño del super caballo ganador de la costa este y los otros se mueren de la risa porque claro dicen que como si Bitsquid le va a ganar a Admirado que es el otro caballo que aquello es un pedazo de caballo impresionante que como le va a ganar pues le gana le gana pero además le gana con un jinete que no es el jinete original porque este cae probando el caballo para otra persona se rompe la pierna y tienen que entrenar a otro jinete luego el caballo se rompe un ligamento y el veterinario lo quiere sacrificar pero le dan una oportunidad y descubren que el caballo puede sanar puede curar de hecho cura vuelve a galopar y vuelve a ganar competiciones la vida no se si es fácil o difícil tener sus cosas pero si uno cree en si mismo si uno está dispuesto a superar los problemas que surjan por el camino uno llega a ganar pero cuidado ganar ganar según quien transgresora si os invito a que defináis las cosas que las redefináis que entiende cada uno de vosotros por ganar por triunfar porque lo que la sociedad yo la bautice como el club del redil a la sociedad esto está en mi libro pídeme la luna la sociedad quiere que seamos todos iguales que nos comportemos todos iguales y el que no está dispuesto a comportarse y a ser un buen redilero al ostracismo no pero ganar ¿qué es ganar? ganar es dirigir la vida propia claro eso no significa que yo a lo mejor sea una triunfadora para mucha gente yo no lo soy porque no tengo empresa porque no he creado una empresa que hay 50 personas he exportado la empresa al extranjero eso es mejor o peor no es una opción en España no solo aquí en Andalucía en España y en el mundo nos hace falta gente que esté dispuesta a ponerse la corona el gorro de ganador y decir yo voy a ganar en mi vida yo voy a ser feliz voy a amar lo que hago y esto lo voy a convertir en mi pasión porque si no amáis lo que hacéis no os daréis cuerda para salir a ganar y los obstáculos os vencerán yo suelo hacer tres preguntas bueno yo soy muy preguntona ¿vale? pero hay unas tres preguntas que cuando la gente está en una situación así como intensa en su vida o se está planteando tiro por este camino tiro por el otro yo hago tres preguntas una imagínate bueno perdón primero os pongo en situación la situación es imaginaros que estáis al final de vuestra vida el tiempo en la tierra se termina un día u otro nos dan la tarjeta de embarque y adiós hasta la siguiente o no porque no se sabe si volvemos o no imagínanos en esa situación ya con la tarjeta de embarque en la sala de espera están a punto de llamaros tres preguntas que no querríais haberos perdido en esta vida que querríais llevar con vosotros y que pensáis ya con retrospectiva la perspectiva de ahí todo mi camino delante de mi que es lo que os podríais haber evitado y ahora y volvéis al momento presente y vivir porque el tiempo pasa muy deprisa no hagáis nada que no encaje con vuestra escala de valores ¿os acordáis de ver mucho Mark decía estos son mis principios si no le gustan tengo otros yo digo que no esos son los míos y no me da la gana tener otros porque al final con la única conciencia con la que dormimos cada uno de nosotros es con la propia yo no vuelvo con la del vecino no la de final no es con la mía son mis principios son mis valores es mi forma de ser a mí a veces me han dicho me han propuesto ¿qué tal Rosetta si haces un libro que está teniendo mucho éxito y tal? eso me lo dijeron hace muchos años y haces tú este mismo libro lo haces tú y dije no ¿para qué tengo la creatividad? para hacer lo que me da la gana para eso se me ocurren cosas la cosa es la sugerencia claro si vosotros hacéis lo que otros os dicen lo que tenéis que hacer no solo es la escala de valores los principios y las características de uno os voy a decir otra cosa las consecuencias son para vosotros no son para quien os ha dicho haz esto haz lo otro haz lo de más allá o sea creer en vosotros creer que sois únicos y singulares no hay ninguna otra persona igual que vosotros en el mundo afortunadamente así hay menos competencia dice yo soy yo soy yo nadie tiene vuestra singularidad es cierto que nadie somos imprescindibles ¿de acuerdo? pero sí que hay personas que dejan más huella que otras en este mundo despertar esa genialidad de ese triunfador supone creer en uno mismo estar convencido de que uno tiene algo especial único y singular que aportar al mundo y aportarlo de una manera que nadie más si estáis esperando a que alguien crea a vosotros para salir a la vida ganada yo ya os digo que quedaros en casa porque cada uno de nosotros está ocupado en ocuparse de sí mismo pero hay gente que no está ocupada en sí misma sino en fastidiar a los demás son los saboreos los que te dicen no puedes no debes esto no otra cosa os diré yo escribo libros ¿vale? pero no todo lo que se escribe en los libros sea de quien sea son aplicable literalmente otra de las cosas que yo estoy convencida es que el líder no se hace nace esto es diferente a lo que la mayoría piensa la mayoría de los libros dicen que el líder se hace no, no se hace el manager el líder nace con uno el líder es una característica del alma de la personalidad de la psique ¿es malo no ser líder? no lo que es malo o no es conveniente es una persona que no es una buena manager un buen directivo claro la persona que es un buen manager ha aprendido a conocerse y a sacarse partido a sí misma sabe sus características sabe cómo acompañarse un buen manager es una persona con corazón no es un guerrero despiadado que lo único que persigue son objetivos 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 en las esas empresas sin corazón sin alma y que solo quieren objetivos al final acaban fracasando porque el ser humano necesita cariño ¿os acordáis del programa lo que necesitas es amor? pues eso nos hace falta a todos ¿en forma de qué? de apoyo de que crean en nosotros de que nos den ánimos claro si yo tengo una persona que me dirige que no cree en mí y que todo el rato lo que está haciendo es haciéndome la puñeta me voy claro otra de las cosas que hay veces que me dicen en consulta es yo soyada madrina me dicen pero Rosetta tal como está la situación donde voy digo donde quieras donde puedas ser feliz donde aprecien tus características claro si sois una persona que ha aprendido a apreciar sus características que es capaz de darse cuenta de los puntos fuertes que tiene y cuáles son sus puntos débiles o menos fuertes o a potenciar porque plus cuan perfectos no somos nadie ¿vale? para eso están los equipos para reunir las excelencias los puntos fuertes de cada uno y ver cómo compensar los puntos débiles el que la persona que ha aprendido a ser un buen manager no tiene necesidad de competir en el sentido negativo que es pegar codazos yo os estoy hablando de meritocracia esto es una palabra que cada vez se va oyendo más y que en este país ha sido muy poco practicada personalmente pienso que en este país en general y bastante aquí en la zona de Europa un poco más por la parte latina se lleva mucho la amiguitocracia está bien tener contactos hacer networking eso está fantástico pero basado en los méritos propios porque la meritocracia es el seguro anticrisis claro el manager que sabe quién es conoce sus características sabe sus puntos fuertes y sus débiles o menos fuertes en ese contexto laboral y también en general que hace no se ocupa en tener celos de las personas con las que trabaja ni en conspirar ni en crear ni en crear mal ambiente ni en usar el miedo para motivar lo que hace es usar el amor el creer en los demás el potenciarles el animarles por eso yo digo que hay que ser buenos managers los líderes abren caminos genial pero necesitamos buenos managers gente que sepa dirigirse a sí misma y dirigir a otros y sea la empresa de uno la empresa de dos de cuatro de cinco de seis o de seiscientos o miles de personas el ganador sabe ver oportunidades donde los demás solo ven obstáculos no siempre tenemos las características aquí estoy lo tengo todo y ya salgo a correr y llego nos tenemos que preparar pero la preparación interior es mucho más importante por eso dice que el carácter ayuda a triunfar más en la vida que la preparación una buena actitud es mucho mejor que una buena actitud y si estáis pensando que no estoy por la formación no no yo creo que la meritocracia el realmente ganar uno tiene que tener una base muy sólida para que hagáis lo que hagáis no os tosan y Dios porque no hay nada peor que estar en una situación de trabajo y que alguien diga no eso no es así eso estás equivocado eso ya lo hizo fulanito eso tal eso no es yo tuve una vez en una empresa un equipo y uno me dijo Rosetta yo esto lo he vivido estuve en paro una época y me dediqué a dar cursos fui a una empresa que impartía cursos de management y de marketing me hicieron leer tres manuales de marketing y me pusieron a dar clase y yo lo acepté el segundo día alguien me puso contra las cuerdas alguien que sabía muchísimo más en clase de marketing que sabía yo y decidí que nunca más me volví a hacer una cosa así a mí mismo eso es un buen manager el que a sí mismo no se pone en situaciones de ese calibre porque si os queréis si os apreciáis si os valoráis queréis y vais a querer siempre vuestra vida lo mejor para vosotros mismos si queréis pasaros la vida pues yendo a trompicones porque hay gente que va bueno voy tropeando es una opción es una estrategia pero salir a ganar en la vida despertar al triunfador que todos llevamos dentro supone coger y decir a ver cuáles son mis deberes mis responsabilidades versus mis derechos y uno de esos derechos es decir yo tengo derecho a intentarlo sí claro que sí pero uno tiene que tener también la responsabilidad de currarse eso ¿alguien de vosotros piensa que la vida es fácil? ¿no? ¿tú sí? menos mal ¿alguien más? ¿algun otro atrevido o atrevida? ¿tú sí? ¿el resto que pensáis que es difícil muy difícil que es triste ¿alguien ha dicho triste? o sea, es difícil o sea, es difícil es triste es jodida ¿así? ¿habéis oído aquello de todo depende del color del cristal con que se mira? ¿vosotros qué creéis que hará que la vida la veamos fácil o difícil? la actitud ¿es la actitud? la persona que sale a ganar que no se conforma con la opción menos mala que considera que tiene unos derechos y unas responsabilidades que se merece lo mejor considera que la vida es como es ni fácil ni difícil hay quien se la facilita y hay quien se la complica hay expertos en complicársela hay personas que a lo mejor pierden unas gafas y parece que se acaba el mundo a mí alguien me contó esta persona no la conocí directamente conozco a una persona superviviente de Auschwitz pero a este no una persona que hacía impresiones en bolsa y me lo contó una persona que trabajaba en la empresa de rocker dijo bueno nos dijo un día no me preocupo cuando pierdo dinero me ha arruinado tres veces en mi vida el dinero va y viene por la vida les dijo por eso cuando gano en bolsa vengo aquí y hago regalos a la gente el dinero que he perdido lo he vuelto a ganar de hecho lo hice de la nada lo que nunca más volverá es la familia que perdí en Auschwitz a veces nos complicamos la vida por cosas que tres meses después ni nos acordamos y al año ni os cuento cualquier cosa es el problemón del mundo en vez de coger y decir a ver problema que solución le puedo aplicar tiene solución sí y si no pues para qué preocuparme alguna habrá no sé cómo vamos de tiempo alguien tiene hora por favor porque yo como no uso reloj desde hace años una y cuarto o sea que me queda un cuarto de hora más o menos para terminar y ser europea que tenemos que ser europeos en los horarios cualidades aptitud contar las bendiciones que tenéis en vuestra vida y diréis ¿y esto qué tiene que ver con el emprender? porque cuando uno quiere conseguir algo otra pregunta que le hago es ¿qué esperas que te proporcione eso que tú quieres conseguir? ¿qué esperas que te proporcione? felicidad dinero éxito el aprecio de los demás y cada uno está en su derecho a querer lo que quiera ¿de acuerdo? porque es para uno luego hago otra pregunta ¿cómo sabes que eso es lo que quieres y no otra cosa? ¿y cómo sabes que esto que vas a conseguir te va a proporcionar esto? yo os he dicho que soy muy preguntora claro tengo una serie de preguntas que son como un tercer grado pero si uno se pone a reflexionar es como antes de hacer una reunión una presentación cuanto más se ensaye más natural sale en este país también somos dados a la improvisación bueno esto lo sé no, no, no ¿cómo sabes que lo sabes? pero eso yo insisto en preguntar mucho y en reflexionar ¿qué queréis conseguir? ¿cómo sabéis que eso os va a proporcionar eso que queréis conseguir? ¿por qué queréis conseguirlo? y otra pregunta ¿qué hay en vuestra vida ya que os estén proporcionando eso? ¿cuáles son vuestros valores? ¿qué es importante para vosotros en la vida? porque si el dinero ocupa el primer lugar nada que objetar vais a hacer lo que sea con tal de conseguir ese dinero pero ¿y si no lo conseguís? yo os decía que había una cosa llamada aptitud la aptitud determina el 90% del triunfo si no casi todo el otro 10% lo dejamos a la formación pero la persona que sale a ganar como si biscuit acaba ganando y no importa a veces perder batallas si uno gana la guerra ¡Gracias!